La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha mantenido su petición de 3,1 millones de euros al expresidente huido Carles Puigdemont y otros 34 escarbos de la Generalitat de Cataluña por la responsabilidad contable del desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1 de octubre y la acción exterior del gobierno catalán. La consejera pidió el informe a la Fiscalía después de que el pasado enero rechazara suspender el procedimiento por la tramitación de la proposición de ley de amnistía que pretende perdonar más de una década del proceso, como pedía el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el resto de encausados de Esquerra. El Ministerio Público reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta a los 35 acusados fiscales tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones de euros. Sociedad Civil Catalana por su parte reclama 5 millones de euros a 11 escargos incluidos en la lista del Ministerio Público. Los encausados ya han aportado una fianza de cara al juicio para evitar embargos, en Tribunal de Cuentas da 10 días naturales para subsanar la deuda si no procederán a embargar las cuentas. ¡Gracias!